En menos de dos semanas, un segundo balsero capturado por la Guardia Costera Norteamericana ganó su miedo creíble en alta mar y evitó ser devuelto a la isla. Así se lo contamos. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que un balsero cubano, interceptado el pasado 9 de agosto a unas 78 millas al sur de los Cayos, pasó su entrevista de miedo creíble tras ser interrogado por las autoridades correspondientes del Servicio de Inmigración Norteamericano. Este es el segundo caso donde un cubano quien escapaba de la isla en balsa evita ser devuelto el destino que corrieron las otras cinco personas que viajaban con él. Los llevan a Guantánamo y en Guantánamo tienen un proceso completo de asilo. Pues acuérdate, el miedo creíble no te da asilo. El miedo creíble solamente te permite argumentar que tú tienes un miedo y que tienes la posibilidad de poder presentar un asilo completo. El pasado 11 de agosto, América Noticias conversó con Henry Urgeyes, quien aseguró que el otro balsero que ganó su miedo creíble y evitó ser repatriado a Cuba tras ser detenido en alta mar el 2 de agosto, era Ernesto Urgeyes, su hermano de 38 años. Mi primo me llama de un centro de aislamiento que a mi hermano lo habían dejado aquí, que a mi hermano le habían aprobado el creíble. Este familiar residente en Kentucky, quien todavía no tiene noticias de su hermano, confesó que este fue durante varios años policía en Cuba y que debido a que se negó a cumplir órdenes fue sancionado y hasta perseguido. Incluso hace poco más de un mes salió a protestar en contra de la dictadura cubana.